Creo que cuando lleguemos otra vez a nuestra casa deberíamos de volver a leer estas lecturas porque tienen unas enseñanzas que nos pueden traer mucha paz. A mí me han ayudado a pensar mucho y lo digo porque no nos vaya a pasar lo que aquel joven rico que quería ir al cielo y le preguntó a Jesús y como tenía muchas posesiones ya lo dejó y le dio la espalda después de que había avanzado mucho en la vida espiritual. Y pongo ese ejemplo porque aquí en la primera lectura que tenemos San Pablo nos está hablando a través de los colosenses y dice que vamos a tener el reino de Dios. Sí, pero dice que nos apartemos primero. Es que hay tres etapas, tres pasos. La fornicación, la impureza, las pasiones, no alimentarlas. Y yo creo que ustedes ya han pasado por esa etapa, ya no andan con cosas tan sensuales, con adulterios, con fornicaciones, dándole gusto a sus pasiones, a la gula, a tantas cosas. Y después en el siguiente párrafo ya nos pide más San Pablo. Está diciendo, cuiden su ira, su coraje, sus malos pensamientos y otros sus juicios. Va entrando más al alma y después en el Evangelio Jesús nos habla de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, los santos han dicho que es la página más hermosa del Evangelio. Y yo creo que todos estamos de acuerdo porque nos está diciendo que vamos a tener una riqueza, que vamos a poseer el reino de Dios, que nuestra paz va a ser inmensa. Y nos gusta mucho eso. Pero primero dice Jesús, está la cruz. ¿Cómo vamos nosotros a tener a Cristo que murió clavado en la cruz, coronado de espinas, de latigazos, que sufrió tanto y resucitó? ¿Cómo vamos a resucitar si nada más estamos pensando en eso? Y lo sé porque casi todas las confesiones son quejas. Es que discuto con mi esposo. Es que me controla mucho mi esposa. Es que me enojé, es que mi vecino, es que mis hermanos se llevaron toda la herencia. Y estamos quejándonos y nos insultan y nos dicen y protestamos y nos enojamos y nos vengamos y actuamos de la misma manera. Y después queremos esa paz que está prometiendo Jesús. Por eso da una lección muy grande, estas lecturas que tenemos hoy. Vamos por esos pasos. Quitar primero todo lo que es de la carne, todo lo que es del alma, que la mancha, esos pensamientos y juicios, y después abrazar la cruz. Hoy tenemos un santo, San Juan Crisóstomo. Y Crisóstomo quiere decir boca de oro. Era un predicador increíble. Le venía unas gracias, comunicaba paz. Pero nos está diciendo la oración que tuvimos al inicio de su misa hoy, que fue perseguido, expulsado dos veces, y murió solo, abandonado, abrazando la cruz. Porque Dios le quitó todo, todo lo que no era de él, para darle lo que era de él. Y lo que no era de él, era el mundo, la vida, este tiempo aquí. Lo que es nuestro es la eternidad. Y si hacemos eso, pues vamos a empezar a gozar las bienaventuranzas. En el cielo, no aquí. Aquí está en el cielo. ¿Por qué está aquí en el cielo? Porque cuando entendemos las bienaventuranzas y llegamos a ellas, después de haber quitado esos pecados, pecados mortales, y empezar a practicar la virtud, pues entonces vamos a tener la paz. La paz del alma. Y donde hay paz es porque ha habido confianza. Había un gran santo, San Macario, que entendió eso y dicen que iba caminando en la plaza con un amigo y se le acercó una prostituta y le dijo, págame todo lo que me debes por ese adulterio. Y se volteó al amigo y le dijo, dale el dinero que está pidiendo. Con mucha paz. Le dio el dinero y en ese momento cayó la mujer poseída por un demonio. Y lo que hizo este santo fue rezar por ella y le sacó el demonio. Y siguió caminando con mucha paz. ¿Y cómo podemos llegar a esa altura del cielo aquí en la tierra? Pues por esos pasos que nos va dando el evangelio. Primero dejar lo negativo, lo malo, sacrificarnos, ayuno, penitencia, después la caridad, mucha caridad, y después tener esa paz. ¿Y cómo vamos a poder hacer todo eso? Solo hay una manera, la oración. San Juan Crisóstomo, los primeros años de su vida, estuvo de ermitaño, de monje, en el silencio, en la oración. Y es en el silencio cuando vamos nosotros a adquirir esa sabiduría. Si no hacemos oración, no vamos a tener paz. Si no tenemos paz, es porque no tenemos la fuerza para dejar todo. Y tenemos que irlo haciendo con la ayuda del Espíritu Santo, paso a paso, poco a poco, y cada día. Y cuando llegamos al final, a esa paz, volver a empezar. Vamos a pedirle a San Juan Crisóstomo, a estos santos, y sobre todo a la Santísima Virgen que nos ayude. Y creer en la oración, tomar el rosario, un modo de orar, y acompañado de la Santísima Virgen, pedir no por nosotros, por nuestras familias, por los demás. Y con esa oración vamos a poder estar caminando el camino seguro. ¡Gracias!